Prevenir es evitar que se vulnere un derecho. Prevenir es una alerta para proteger los derechos de los colombianos. Hemos dicho que la consigna de esta Procuraduría es siempre con los pies en los territorios y esa ha sido una de las banderas y el escudo de protección que le ha puesto la Procuraduría a los territorios ha dado resultados. La Procu está para eso. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, queja, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co